En principio, como ves, es un terreno que ha quedado sin uso, que pertenecía a Telefónica de Argentina y bueno, podés ver que hay cables, bobinas de cables y bueno, se juntan roedores que se alimentan de eso entonces es importante mantenerlo limpio. Por otro lado, en época de sequía, hasta se prende fuego, han llegado a venir hasta tres veces en época de verano los bomberos por ese tema entonces está bueno concientizarnos y mantenerlo limpio. Mucha basura. Sí, en principio hace dos semanas llamamos a Urbana, que sacaron en este sector basura copiada que los vecinos dejan sería conveniente dejar el contenedor este que va por los barrios ubicado acá y bueno, como ves, es necesario traer una maquinita, un avocado o algo como para arrasar y sacar todo lo que son los pastizales y la basura acumulada. Veo que hay escombros, todo tipo de desechos. Sí, por ahí la gente tiene que concientizarse más y no hacer esto de depositar basura en cualquier lado y usar los lugares habilitados. No se puede utilizar esta vereda prácticamente para caminar, es intransitable. No, no, no se puede pasar actualmente, no. De hecho, si mirás acá el pasaje, este lado comunica con la calle Los Cedros y es imposible pasar por la cantidad de pastizales que hay. Un pasaje intransitable, directamente no se puede pasar por ahí. Sí, así que sería bueno tomar contacto y mejorarlo por el bien del barrio.